La decisión y el compromiso que nosotros tomamos, incluso desde antes de que se hicieran las denuncias, es no permitir ningún espacio más. Lo que pretendemos es liberar ciertos espacios, vialidades y camellones, para que la gente pueda transitar mejor, que es lo que nos pide la ciudadanía, y a la vez es en beneficio de los mismos comerciantes. Al haber mayor afluencia de personas, pues también pensamos y creemos que habrá más venta para los comerciantes. Es en calle Guaymas y en calle, la principal, que es Ávila Camacho, donde fueron, desde el 2017, fueron instalados ahí, a raíz del terremoto. Nosotros estamos valorando la forma, no podemos regresarlos al lugar donde estaban inicialmente, porque es también riesgo, es riesgoso el área de Vazloc. Estamos analizando y buscando un espacio donde puedan ser reubicados y liberar esa parte. Es el compromiso que tenemos con la sociedad y con ellos también, de ponerlos en un lugar seguro, tanto para ellos como para los clientes. Entonces, lo que hacemos es el trabajo también de concientización, de respetar el espacio que la autoridad, de cierto modo, le ha otorgado, pero no excedernos más. Y afortunadamente los compañeros están entendiendo. Pues entendiendo.